La capital antioqueña registró una importante cifra de postuladas en el concurso Mujeres, Jóvenes, Talento 2019. Son 81 inscritas quienes superan el registro de las anteriores 16 ediciones. El concurso se realizará en un campamento durante dos días, donde expondrán las vivencias desde la reflexión acerca de su papel en la construcción de la ciudad. Entre las categorías destacadas están liderazgo social, político y comunitario, deporte, emprendimiento, tecnología e innovación, medio ambiente y sostenibilidad, entre otros. La premiación se realizará el 2 de agosto en el marco de la Feria de las Flores.